Hola, buenos días. Soy yo, un ecuatoriano en Japón. Miren nada más el color de los árboles, los altos edificios. No sé si estamos en el centro de Tokio, pero ciertamente estamos en una área con edificios. Nos queremos dirigir el día de hoy al Congreso. Pero esa casa de ahí es la casa del primer ministro. Es la casa del mismísimo primer ministro de Japón. No es que tenga que vivir ahí, pero es otra propiedad que tiene para vivir, si es que quiere. Parece que tenemos que poner nuestro nombre o nuestros datos antes de entrar. Entramos al edificio. Más o menos se ve así. Y tenemos varias cosas que están mostrando. Si veo algo interesante ya les voy a mostrar, pero más o menos se ve así el salón. Estamos esperando porque el tour está planificado por tiempo. Y tenemos grupos de personas como visitantes individuales como nosotros o grupos como los estudiantes que tenemos al frente. Cuando yo era joven, en el uniforme nosotros teníamos escarpelas en el uniforme de parada, en el uniforme oficial o formal. Aquí tenemos un montón de escarpelas. 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 Esta es la habitación de la familia Imperial. Estamos pisando la alfombra roja, somos personas importantes por lo menos hasta que se termine este tour. Salimos al patio si se llama así, patio. Este árbol tiene una forma muy extraña. Estamos viendo árboles de cada prefectura a cada lado. Kanagawa, este tipo de árboles. No les puedo mostrar porque tenemos que avanzar, pero tenemos un árbol de cada prefectura en este patio, en este patio, Jardín Kanagawa. Nos vamos a tomar las fotos y con esto terminamos el tour del Congreso Nacional de Japón. Vamos a buscar un lugar donde comer. Que bonita vista, caminar bajo los árboles de este color. Venimos a Shibuya, se me antojó yakiniku. Y aquí tenemos la comida que me voy a servir el día de hoy. Un donburi de steak, filete de vaca. Tenemos lengua de vaca. Y todo eso es yakiniku, es decir, carne asada. Un daifiku de crema con polvo de matcha alrededor como postre. Salchichas, papas fritas, verduras, sopa de verduras también. Y eso en general. Y arroz, por supuesto. Que rico, itadakimasu. Ese símbolo de ahí me parece interesante. Si alguien sabe cuál es el significado de ese símbolo, me lo hace saber. Arte tradicional japonés, son pinturas japonesas. Maneki Neko, es el gato que te ayuda a atraer clientes. Hello Kitty, luego creo que se repite. Teatro Kabuki, Robot, Teatro Kabuki, Katsunemiku, etc. Si es que todo sale bien, subimos al ayuntamiento de Tokio y veremos la ciudad desde arriba. Esperemos que el clima nos acompañe. Vamos a ir al piso 45 desde el 1. Wow, miren nada más. Ya, esto sería perfecto si estuviera iluminado. A lo lejos está el Sky Tree. Y esta es la vista con la que Tokio nos acompaña el día de hoy. Me pregunto cómo se verá todo esto cuando el sol se ponga y las luces artificiales se enciendan. Tal vez es difícil ver en la cámara, pero al fondo tenemos el monte Fuji. ¿Lo pueden ver? ¡Monte Fuji! ¡Suscríbete al canal! La silla de Tokio bañada por la luz del sol poniéndose junto al monte Fuji parece casi un milagro. Este elevador no se demora ni un segundo en bajar un piso. Son casi 45 pisos y baja enseguida o sube enseguida. Encontramos en Shinjuku varios lugares donde se puede cambiar dinero y literalmente encontré una tienda en donde tienen dinero. O sea, literalmente tienen el dinero real, la exposición en la vitrina. Algo impensable en otras partes del mundo seguramente. Estamos en Shinjuku Musashi no Dori. Estamos buscando un restaurante de buffet para comer y beber todo lo que puedas por un precio módico. Lo encontramos. Después de caminar un poquito encontramos Swiss Paradise. Vamos a entrar aquí, pagamos un precio y puedes comer y beber todo lo que quieras. Entonces, cómo funciona es que primero te decides por qué tipo de boleto vas a comprar y dependiendo de eso te dan el tiempo límite y puedes comer desde ciertas estaciones. Todas estas estaciones son las estaciones de dulces y pasteles y como soy goloso pues tomé muchos dulces, un poco de café y hasta tenemos como dos horas para comer todo lo que podamos. Entonces, después de eso pueda, tal vez me acerca a repetirme otro plato, otro postre y a probar varias opciones. Me siento como un niño en un parque de versiones. Y así termino un día de un ecuatoriano en Japón. Tal vez sea esta una forma excelente de terminar el video, no tengo idea. Gracias por acompañarme el día de hoy. Chau chau, bye bye.